La fecha pasada fue con Trinitario acá. Bueno, ahora vamos a encontrar de nuevo contra Río Davia. ¿Río Davia? Río Davia y Villa María, el otro colegio de Villa María, que son casi lo mismo, en bastante potencia de nuevo en las inferiores y bueno, otra vez la última tira de este primer semestre. Así que la verdad bastante contento de poder llegar a otro fin y bueno, bastante bueno eso. ¿Todas las divisiones? Todas las divisiones, ahorita por empezar sub-13, más tarde juegan sub-15, después 17, 19, 23 y en los últimos jugamos primera. Esta es una fecha postergada de la segunda fecha, porque ellos estaban con el tema de la Liga Nacional, ellos jugaron Liga Nacional 2 este año, así que estaban con ese tema, por eso no podían jugar. Entonces tuvimos que postergar fecha, el tema de tiempo no le dan los tiempos a nosotros para poder jugarla, así que pudimos jugar y llegar hasta esta instancia para poder terminar el torneo. ¿Cómo fue la experiencia U-15 en la Ciudad Nacional? Bastante buena, eso también es otra cosa de comentar, jugamos los dos equipos, el otro lado está el que me citó a mí a hacer parte, lo conocí a un amigo, así que bastante buena. Segundo año consecutivo quedamos noveno, pero si esto se entra en los primeros ocho y bueno, quedamos por diferencia de puntos entre los ocho mejores. Pero personalmente estoy contento, más que todo por lo que le pudieron dar los chicos al equipo de la selección de Córdoba, de Don Funé, fue bastante bueno, creo que fueron, resultaron bastante bien jugando, uno empezó de suplente, terminó de titular, muy bien jugando, el otro fue titular todo el torneo, no salió nunca, así que eso, algo bueno, si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está el tema argentino, Chapo Nuala? Y lo estamos viviendo con muchas ganas, tenemos tres categorías, porque el suplente también clasificó, siempre se trata de buscar ir en la mejor, es bastante difícil porque es mucho gasto, estamos hablando de un gasto prácticamente cada chico de 9 mil pesos por un torneo, es una semana, es bastante costo, así que primero luchando la de abajo, buscando siempre con la humildad que tenemos, llegar a cosas buenas, pero es bastante, estamos, lo vemos bastante lejos por el tema económico, pero los chicos creo que están concientizados que quieren viajar, quieren vivir esa experiencia y bueno, creo que se les merece mérito deportivo hicieron. Bueno, ¿elaborar entonces? Sí, sí, elaborar, lo que decían los chicos, tenemos que vender un millón de empanadas cada uno menos para poder llegar a la plata, pero bueno, son cosas que pasan, estamos lejos de Córdoba, pero las cosas bien las estamos haciendo, creo que pasamos una barrera bastante importante, que fue que el inferior es hacernos sentir importante nosotros, jugamos el, la semana pasada jugamos contra el Jesús Madrid Clásico Norte y Córdoba, y creo que demostramos bastante super bien categoría, cosa que antes Alianza era Alianza, y ahora Dianfune es Dianfune para ellos, y creo que eso es bastante bueno, pero nos hace gratificante por el trabajo que estamos haciendo, en esto lo único que no hay, Rulli, creo que es casualidades, en esto hay trabajo, hay esfuerzo, y el que diga que es una casualidad que estamos pasando, creo que no, lo invito a que venga, conozca como trabajamos, y que se sume a esto, porque es bastante bueno lo que estamos haciendo, y los resultados están llegando por solos. Bueno, gracias ayer y felicitarse. Muchísimas gracias, Rulli. Gracias.